Hace un tiempo hablaba acerca de la vida de José, meditando en el caminar de José, pues vemos que a los 17 años él fue vendido por sus hermanos. Y me hace meditar la historia de José porque podemos ver en el diario vivir de nosotros los cristianos, se levantarán hermanos nuestros, miembros del cuerpo de Cristo que de alguna manera están viviendo un mal testimonio y no van a ver con buenos ojos a sus hermanos. Cuando veo la vida de José, podemos ver en el Génesis, en el capítulo 37, en adelante, ahí puedes encontrar tú acerca de lo que habla la palabra. Ahora, en el Salmo 105, 17, habla que José fue vendido por sus hermanos, fue vendido para ser siervo, para ser servidor. Fue vendido y porque de alguna manera sus hermanos entraron en celos, en enojo, en envidia en contra de él, porque dice la palabra en el 37 del Génesis que José denunciaba a sus hermanos su mal comportamiento. Él le decía a su papá que ellos eran muy mal portados y eso me hace pensar mucho cuando nosotros hablamos del mal testimonio de nuestros hermanos. Vamos a ser vistos muy mal, pero déjame decirte que Dios estará siempre como Padre por excelencia dándote la recompensa, porque si nosotros anunciamos el mal comportamiento de nuestros hermanos, es con el propósito de que seas tú corregido. Me imagino que Jacob les reprochaba a sus hermanos el mal comportamiento y de alguna manera por esto ellos no podían ver a su hermano José y me hace pensar que los que tienen un buen testimonio no van a ver mal a sus demás hermanos. Y vemos que lo que a mí me hace pensar es todo el proceso de la vida de José, pues vemos como fue siendo llevado prácticamente como esclavo, ustedes saben la historia, como fue a parar a la cárcel y él se mantuvo siempre fiel a Dios en primer lugar. Y vemos que en el transcurso del tiempo se da la realidad de que se cumplieron sus sueños y cuando nosotros ignoramos el mal comportamiento de nuestros hermanos y nosotros siempre seguimos adelante, pues un día el tiempo será el mejor testigo de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Por eso es que aconsejo hoy en día a que los hermanos que son criticados de alguna manera, si tú eres consciente de que tu testimonio es bueno ante la santidad de Dios, que no te interese lo que digan los demás, porque un día el tiempo será el fiel testigo que va a ser tu mejor abogado. Pues vemos la vida de José cuando podemos ver que llegó el tiempo donde sus hermanos se dieron cuenta de que su hermano tenía un corazón especial. Era una persona que había nacido con algo muy precioso en su corazón, un don de parte de Dios y muchas veces nosotros podemos tener un don de parte de Dios y cuando lo ponemos a trabajar ese don que Dios nos ha dado, van a haber muchos que se van a levantar en contra de nosotros. Pero quiero animarte, estimado hermano, a que sigas adelante, que sigas siendo fiel a Dios, porque si eres fiel a Dios, aunque el hombre se vuelva en contra de ti, un día, como te vuelvo a repetir, el tiempo será tu mejor testigo, donde vas a poder mostrarle a aquellos que se portaron mal contigo, que tú eres una persona que tienes un don de parte de Dios y que de alguna manera no puedes dejar de decir lo que Él te dice que digas o lo que Él te muestra. Entonces, quiero decirte, estimado amigo y hermano, en primer lugar, quiero decirte que tú tienes que pararte en la brecha, por nada te desanimes, sigue adelante, sigue denunciando aquel mal testimonio de los hermanos. ¿Y cómo hay que denunciarlo? Es intercediendo al Padre por excelencia, a nuestro Dios, que tenga misericordia de ellos. Porque me imagino que José, cuando él le hablaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos, no era para solamente criticarlos, sino para que su padre los corrigiera. Y quizá cuando el padre los corrigía, ellos se daban cuenta. Entonces, muchas veces va a venir, va a venir látigo para aquel hijo desobediente y de alguna manera es porque hay hermanos amados que están intercediendo para que tú cambies tu mala conducta y te comportes como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Y por eso es que necesario es que nosotros dejemos que el tiempo transcurra y sea nuestro fiel testigo de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos actuado, de todo lo que hemos hecho, porque un día José fue recompensado de aquella manera y pudo bendecir a sus hermanos. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando un hermano te dice algo, tú tienes que ver que este hermano está estorbado si te dice algo que quiere como dañar tu corazón, pero necesario es que aprendamos la gran lección que Jesús dijo que hay que bendecir a los que nos maldicen y eso tiene un gran valor cuando nosotros actuamos de esa manera. Así es que hermano amado, yo te animo a que si tienes anhelos en tu corazón y de alguna manera tú los has compartido con alguien y ese alguien ha entrado en celo por eso que tú le has compartido, no te preocupes, sigue anhelando lo que un día te lo va a dar y recuerdo en cierta oportunidad yo le compartí a uno de mis tíos el anhelo de mi corazón y era que algún día yo iba a tener para darle a los pobres y recuerdo que mi tío me decía si tú vas a ser pobre cómo le vas a dar a otros pobres y siempre me maltrató, me maldijo diciéndome que yo siempre iba a ser pobre porque a pesar de vivir en pobreza tenía un don de parte de Dios que me gustaba compartir con las demás personas. No importa que no tuviese que comer mañana pero desde pequeño me gustaba compartir con los demás y era un don de Dios pero recuerdo que mi tío siempre quiso matar ese don de Dios en mí pero déjame decirte que con el transcurso del tiempo he visto que ese don no pudo ser quitado de mí porque aún sigo compartiendo lo que tengo es para compartir y he disfrutado la vida, creo que es el mejor regalo que Dios me ha dado poder compartir con los demás lo que tengo. Y me hace pensar esto porque ya han transcurrido muchos años donde mi tío me decía tú no vas a tener ni donde caer muerto porque todo es para dar, para dar, para dar y qué vas a tener cuando estés viejo. Pero déjame decirle que a los 43 años que tengo he disfrutado he vivido una vida muy preciosa y por eso es que me hace pensar lo que estaba aconsejando hace poco de hecho en el teléfono he puesto un mensaje donde le digo al hombre que medite porque somos como la neblina que por un momento dice la palabra está y luego desaparece. Así es la vida del hombre por eso es que es necesario que nuestros planes los hagamos pero que sea siempre si el Señor lo permite. Así es que tus anhelos del corazón si te has descuidado y los has compartido y estas personas han entrado en celo no te preocupes sigue adelante y como te vuelvo a repetir el tiempo será tu mejor testigo de que tú tienes algo de parte de Dios y que un día aunque el hombre quiera ponerte el zapato encima siempre va a salir a la luz lo que Dios te ha dado en tu vida porque déjame decirte si tú eres un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo tiene que evidenciarse cada día porque no quiero decir que nosotros somos ya santos 100% porque estamos en este cuerpo de bajeza con luchas pero lo que yo recomiendo siempre es que tienes que humillarte a cada momento y decirle papito yo soy un hombre necesitado soy un hombre que necesito tu misericordia y cuando tú te presentas de esa manera puedes darte cuenta que Dios te va a auxiliar porque la misma palabra nos dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia por lo tanto necesario es estimado hermano a que caminemos este evangelio démosle para adelante yo siempre aconsejo que si vemos un hermano con un mal testimonio no lo critiquemos sino que le llevemos al padre esa oración de intercesión por este hermano y dile papito ten misericordia de mi hermano y acércatele a él y cuando tú seas exhortado de un hermano recibe esa exhortación porque de alguna manera tenemos un don de parte de Dios que nos hace aconsejar que nos hace anhelar lo mejor para ti no es porque seamos metiches como dicen algunos que se mete el hermano en mi vida no es porque Dios nos ha dado un don para que amemos tu restauración y juntos caminemos y lleguemos a la meta porque en el evangelio no es a quien llega más primero es llegar a la meta y que bueno que unos ya van llegando a la meta porque los que parten a la eternidad los que han muerto de esta vida pues ya van llegando a la meta ya van llegando a la meta pero mientras estamos en este cuerpo vivos en este mundo vamos luchando y hay que ir ayudándole a otros que van creciendo por eso cuando yo veo un hermano con un mal testimonio yo lo único que le digo papito ayúdalo por favor ten misericordia y si tú me lo pones en el camino y me das la oportunidad de darle un consejo yo se lo voy a dar porque un día yo fui ayudado de ciertas personas y hoy sigo siendo ayudado por eso le digo a mi pastor que yo siempre estoy dispuesto a ser corregido a ser enseñado porque la palabra que nos está dando es una palabra que nos está dando vida nos está dando a un caminar nuevo cada día si la ponemos por obra así es que como te digo estimado hermano sigamos adelante pero tienes que tener cuidado a quien le compartes tus sueños porque muchas veces podemos atrasar el plan de Dios por no compartir los sueños con las personas indicadas que debemos de hacerlo así es que padre en el nombre de Jesús te doy gracias papito por darme la oportunidad de compartir tu palabra de aconsejar reconociendo que todos somos necesitados papito de tu auxilio de tu misericordia yo te pido en esta hora que bendigas a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de ver estos pequeños consejos por este medio porque sé que es una bendición animarlos a nuestros hermanos porque todos somos necesitados papito de tu auxilio de tu ayuda gracias padre en el nombre de Jesús amén déjame decirte que es una enorme bendición haber podido compartir este pequeño consejo espero haberme dado a entender y será hasta la próxima oportunidad si del señor todavía no ha venido gracias